Año del 97 El siempre salía adelante, nunca le importaba nada Hombre de muchas agallas, por eso lo respetaban Siempre que se emborrachaban, los cervantes le tocaban El pedía la ausencia eterna, era la que le gustaba Una 38 super, siempre gustaba aportar Y por cosas del destino, ese día la fue a olvidar Él nunca se imaginaba, que lo fueran a matar Sus hermanos están tristes, Pepe y Gilberto Barrasa Por este golpe tan duro, que no muy fácil se pasa Todos ellos están tristes, con todos los de su casa En Culiacán hay un hombre, por Raúl muy reestimado Era su amigo del alma, que se haya muy lastimado Y también era compadre, que le hará falta a su lado Ya con esta me despido, y no vayan a olvidar Que por traiciones como estas, una vida fue a acabar La del bolillo Barrasa, quien se lo iba a imaginar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!